Señorita, mire este niño, nuestra habitual sección destinada al colegio. Y ahora que empiezan las clases, instrucciones para comprar a buen precio los útiles de colegio. Y también una ayuda a memoria para aquellos niños que no saben qué demonios deben comprar para poder ser buenos alumnos. Así que vamos a hacer una lista. Primero, un cuaderno. ¿Qué marca de cuaderno conviene? Con Rivadavia. Rivadavia son buenos. ¿Tapa dura o tapa blanda? A mí me gustaba en Rivadavia hasta que vi las propagandas que están haciendo. La Prida, entonces. Señorita, ¿están permitidos los cuadernos con espiral? No, porque los niños pueden arrancar las hojas. Ah, y bueno, y las hojas están para arrancarlas, señor. No. Yo, por ejemplo, usted cuando se equivocaba, arrancaba la hoja, borraba, trataba de pegar algo arriba. ¿Cuál era su reacción? Esto dice mucho acerca de la vida, ¿eh? Yo arrancaba la hoja. Yo también, señor. Arrancaba la hoja. Y había que arrancarla de atrás porque iban unidas. Sí, claro. Arrancabas cuatro, en realidad. La segunda y la anteúltima salidas normalmente juntas, ¿no? Yo tuve una maestra, que emblemáticamente se llamaba Coca en mi tercer grado, que tomaba, cuando no le gustaba algo, de la hoja el cuaderno y lo reboleaba. Ah, está muy bien. Claro, es una forma. Algunas ponen, te ponen mal, y otras te rebolean el cuaderno al grito de, huyamos que viene la ilustración. Algunos niños intentan borrar cuando se les produce un manchón. Gras o error. Gras o error. No existe borrar. Y ahora se borra. Hay muchos sistemas, Alejandro. A ver, hay sistemas, perdón. Es el de la goma, si me permite. No, no. Hay sistemas más modernos. Yo tenía una goma, la doble, lápiz y tinta. La doble, lápiz y tinta. Cuando cometía un error con lápiz, borraba con la de lápiz. Etcétera. No, ahora existe un borratinta específico. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene borratinta de la famada marca específico? No, de esa marca no, pero tengo borratinta. Tengo uno que cuesta un peso y uno que cuesta siete pesos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, con uno se borra mejor. Tengo que confesárselo. Claro. La verdad que uno es mucho más prolijo para borrar. ¿Cuál? El de siete pesos. El de siete pesos. ¿Y cómo funciona? Supóngase, yo estoy escribiendo, pongo cualquier cosa. Sí. Me equivoco. Toma dos, cinco. Toma dos, cinco. Y por ahí viene un tío, un cuñado, me dice, mirá, no te ofendas. No sé cómo lo vas a tomar, pero dos más dos son cuatro aquí y en Rusia. Claro. Entonces, yo primero voy a consultar, llamo a algún amigo, sí, efectivamente. Sí, mirá lo que me dijo. Entonces borro, empiezo a borrar. ¿Cómo hago para borrar? Bueno, tiene las mismas características que un lápiz. O que una... No, 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 si tuviera las mismas características que un lápiz, lejos de borrar, escribiría. Bueno, dije mal, la palabra características tiene la misma forma que un lápiz o que una... Ah, sí, bueno, hay muchas cosas que tienen la misma forma que un lápiz y no por eso borran. Y esto viene cargado con un líquido blancuzco de la misma tonalidad casi que la de la hoja y aquello que era un número o una respuesta fallida pasa a ser parte de la hoja. Queda la hoja intacta casi como si usted no hubiese puesto nada. Pero escribe lo mismo, usted puso un 5. Pero no le queda un manchón blanco, así, como unos que yo compraba antes que era peor el remedio que la enfermedad. Se botaba todo. Le daba el cuaderno con una cosa blanca, una cosa húmeda, como un 7. No, 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 esto quedaba casi... Casi un coche. Claro. ¿Por qué borró? ¿Por qué dudó? Y a usted no le pasó nunca de borrar, borrar y que se le produzca un agujero en la hoja. Efectivamente. Ese es un problema. Las gomas producían un agujero. Entonces usted borra, borra y de golpe aparecía algo. Empezaba a aparecer algo, ¿qué es? Era algo que estaba escrito en la página siguiente. Claro. Lo iba borrando hasta el infinito. Sí, sí, podía seguir borrando hasta la mesa. Yo tampoco nunca encontré un sacapuntas que sacar una punta sin que la punta se rompiera en el momento justo que yo quería dejarla ahí, ¿no? El sacapuntas es muy peligroso. Yo no le aconsejo a los niños tener sacapuntas. Y mucho menos sacapuntas eléctricos. Sí, el que uno colocaba... El que uno mete el lápiz y empieza... No sé. Prácticamente como la máquina para picar carne, ¿eh? Sí, es como una máquina de picar carne, pero pica lápices. Sí. Y tiene el mismo peligro que una máquina de picar carne, que es que por ahí pica el usuario. Sí. Usted está sacándole puntas el lápiz, cuando quiera cortar es usted mismo. Sí. El que va ingresando en el sacapuntas. Hay que estar muy concentrado porque si usted está sacándole puntas con eso y, por ejemplo, le dicen, Robertito, ya el solo hecho de distraerse un segundo hace que prácticamente pierda la mano. Sí, sí, por ahí aparece ya mezclado con esos restos de madera. Sí. Es mucho mejor el cortaplumas, el estilete. La gilet. Si yo llevaba una fariñera, una cuchilla, que llevaba al colegio, me está para sacarle puntas el lápiz, me está para intimidar a mis compañeritos. Pero no se puede, Alejandro, no puede entrar armado a un colegio. Yo decía, imagínese yo, no decía, este es un arma, decía, este es mi sacapuntas. ¿Usted le ponía nombre a los útiles? A algunos sí. Por ejemplo, a algunos le sacaban un pedazo de madera al lápiz y le anotaban, por ejemplo, el pollo matas. Sí. O rolón. Sí, en la goma también, ¿no? A la goma también le ponía fulano, tal, magnelli, el apellido mayormente. Claro. Pero eso era para que nadie se confunda con los elementos de otro. Sí, porque me robaron, señorita, me robaron la goma, me robaron. Este, a todo le ponía. ¿Usted tenía caja de útiles de dos pisos? No, yo no llegué a mis hijos. Tenía unas cosas de madera espantosas que había, que pesaban como dos kilos, que se abrían así, que vos te callabas el dedo y quedabas inútil para todo el viaje, y adentro metías todas las porquerías. Ahora hay cartucheras para los chicos con doble piso. Ahora hay cartucheras, efectivamente. Sí, mayoritariamente de los Power Rangers. Sí. Yo tengo de los cuatro Fantástico y de He-Man. Claro. De He-Man con sus atláteres. Claro. Los malos, Esqueleto, el hombre bestia. ¿Están del otro lado? Y los buenos. Claro, los buenos. Madatans y otros. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno. Muy bien. Pero no importa. ¿Tuvo tintero involcable? Sí, tengo un tintero involcable. No se puede volcar. Tampoco se le puede poner tinta adentro. En realidad es una bocha de fierro. ¿Tuvo alguna vez una lapicera tinta en culi? Sí. Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor. La lapicera tinta en culi, como dice el follo. Yo no la tuve esa. Es una lapicera muy codiciada, o era codiciada en un tiempo. Tenía una punta. Vino a reemplazar las lapiceras de pluma a la Esther Brook y a todo, a la Esther Goris. A la Esther Goris. Tenía como una punta metálica, una especie de aguja gruesa, y de ahí salía la tinta misteriosamente, y uno escribía con una letra extraordinaria. Exacto, sí. Era como una especie de caño que tenía una agujita. Cuando se ponía para abajo, salía la agujita y permitía la salida de la tinta. Cuando se volcaba... No sé qué es lo que tenía de mano, de malo, para haber pasado de moda. Probablemente se hicieran unos enchastres. Yo me recuerdo niño. Sí, con las manos... Con las manos perpetuamente azules. Sí, a mí me pasaba. Para agujerear el cartucho de la tinta. Azules de tinta. Azules. Oh, niño de manos azules. Y de guardapolvos azules. Sí. Culpable de cartucho de la tinta. Culpable... No externalice la culpa. El culpable era usted. Dice que era mi pericia. Sí, el culpable es usted que no aprenda a escribir. Ah, pero dijo la maestra Coca cuando me dio. Sí, sí, sí. ¿Usted tenía el guardapolvo con su apellido bordado por su propia madre? Claro. Para que no se lo robaran, llegó el caso. O incluso para que la maestra... Yo creo que eso era para que la maestra distinguiera un alumno de otro. Es muy probable. Porque... Sobre todo el primer mes, ¿no? Que está en el mismo. Sobre todo siempre. Yo nunca distingué un alumno de otro. No. Entonces le ponen... Centoriki. Sí. Entonces... Centoriki venga para acá. Claro. ¿Qué memoria tiene la maestra? No, yo no puedo. Todo como Napoleón era capaz de recordar el nombre de 200.000 soldados. Centoriki. Así. Schilling. Sí. Suistil. Esa es la marca de guardapolvos. Era, 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 era muy difícil los chicos que van uniformados al colegio, ¿no? ¿Cómo? Y tienen, y los que van con el blazer o el... Ah, los de colegios privados. Los de colegios privados, claro. Buenas tardes. Sí. Para no estar acá a mi hijo en este colegio privado. Sí. En principio, ¿es caro? No, no es caro. No sé, no, buenas tardes. Estoy buscando un colegio caro. No, le quiero explicar, es caro, pero no es caro. Porque es muy burro, ¿me entiendes? No. ¿Es repetidor? Sí, sí. Así que tengo que anotarlo en un colegio caro porque si no, no pasa. ¿Ha repetido muchas veces? Sí, sí ha repetido. Pero necesito el dato, digamos. Le acabo de decir que sí. Pero, digamos, ¿por qué grado lo quiere anotar? Primero, probablemente. Bueno, hay un abatante, pero tiene que respetar ciertas reglas que son... Por ejemplo, me interesa mucho el uniforme. Sí. Ah, sí, sí, sí. Tenemos dos uniformes, el de educación física y el uniforme con el que viene todos los días. No, no, me refiero a que viene todos los días, ¿no? ¿Cómo no camisa blanca, blazer azul, pantalón? Un momentito, un momentito, que está hablando con una persona, no con un caballo. ¿Cómo no? La camisa blanca, ¿no es cierto? Sí, camisa blanca. El círculo primero. Bueno, ¿pantalones cortos o largos? Hasta abril puede asistir con pantalones cortos grises de la misma tela del pantalón largo. ¿Hasta qué día de abril? Bueno, decimos abril como una cuestión hasta que empiecen los primeros fríos. Entonces, a ustedes, en vez de decir frío, dicen abril. No. Si viene el frío, dice abril. No, discúlpeme, tendría que haber sido más preciso, pero... Me parece que no lo voy a notar en esta escuela, donde la cola es pecho y el espinazo cadea. Puede asistir hasta que la maestra le mande una notita donde le diga que ya no... Póngale los largos porque... Porque el nene tiembla desde las 8 hasta las 12. Pregúntale, papá, pregúntale si me tengo que afeitar la barba. Mi hijo pregunta si tiene compañeros muy chicos, porque él ya tiene 16 años. ¡No! En primero inferior, él se siente discriminado. No, no, 16 años. No, mándelo a la nocturna. ¿Cómo a la nocturna? Claro, a una escuela donde... Acá todos los chicos de primer grado tienen 6 años. ¿Él qué puede hacer? ¿Qué puede compartir con chicos de 6 años? No, justamente nada. Le puede robar todo, imagínese. Mire, la verdad que prohibido no está porque nosotros tenemos la obligación de brindarle a su hijo la posibilidad de que aprenda, pero 16 años es mucho. ¿No provoca una maestra particular? ¿Yaón? No, no. Me dejó hace 3 meses, no la puedo olvidar. Bien, ¿qué otro subtil le falta? ¿Ha cambiado la obligación de forrar el cuaderno? Con papel araña. ¿Con papel azul arácnido? Sí. ¿Podemos forrarlo del color que nos dé la gana? No, del color que no. No, no, no. Tiene que haber una uniformidad en el colegio. ¿Y cuál es el color que se usa actualmente? Ya estoy hablando desde la audición. Buenas tardes. ¿Cómo le va, ministro de Educación? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo es el ministro de Educación ahora? ¿Se fue a Filmo? ¿Quién es? No, es. No, Filmo es el senador. No, no, Filmo es el senador. ¿Quién es el ministro de Educación? Nacho Arnaiz. No sé si eso. Bueno. Sí, dígame Roberto. Roberto, como ministro de Educación, ¿de qué color tenemos que tener los libros y las carpetas forradas? Bueno. Las carpetas forradas, forradas las carpetas. Hay uno que es importantísimo que es el color rojo que es el cuaderno de comunicaciones. El cuaderno por el cual... No, no. ¿Hola, Khrushchev? No. Habla Kennedy. Te hablo desde mi cuaderno rojo. No, no, es un cuaderno muy importante, ¿eh? Porque es con el cual los padres y los docentes van a mantener comunicación constante sobre lo que va sucediendo con el niño. Señor padre, su hijo es un verdadero, ¿qué? Firmado la maestra. Pero usted le puede responder si quiere. Señorita maestra. Sale al padre. Ese tiene que ser rojo. ¿Rojo tiene que ser? Sí, el cuaderno de comunicaciones debe estar rojo. Y los chicos cuando llegan tienen que entregarlo en mano a su señorita antes de sentarse en el pupitre. ¿Antes de que la señorita se siente en el pupitre? No, no, antes de que los chicos enseguida tienen que dar el cuaderno porque si la señorita le quiere poner cualquier tipo de comunicación. Señorita, señorita, aquí está el cuaderno de comunicaciones, póngame algo, ¿no? Claro. Después pueden ser de color azul. Los niños. No, no, no. Los cuadernos. ¿Eso en la universidad también? Porque... No, en la universidad no. Yo estuve asistiendo a algunas clases de posgrado en filosofía y llevé el cuaderno rojo y se lo di. A Jorge Dubati que me vino a dar una clase y le digo, dice mi mamá que me note algo acá. No sé cómo lo habrá tomado Dubati, pero creo que no hace falta en la universidad, creo que no, que no es necesario. Yo también, pero usted ya es grande, en todos lados me consideran grande. Claro. En el primero inferior y en la universidad también. Claro, está en una edad muy difícil, ¿no? Sí, como todos. Es verdad. Es verdad. Bueno, después los libros los pueden... Cada cuaderno no se olvide de ponerle la etiqueta. Ah, sí. Etiqueta. No tiene que poner la etiqueta, el grado, el nombre. Momentito. Etiqueta. ¿Usted cómo le ponía? Antes había carátulas. A mí me las dibujaba mi mamá. Claro. Es la primera letra, es toda hecha... Claro, no, por ejemplo, cuando llegaba la primavera en el cuaderno de clase decía, primavera, una flor de color que tenía hacia mi vieja. Después hubo unos cuadernos que ya venían con la flor de negrita y había que pintarla. Ya venían todos en el curso aprobado. Tiene un cuaderno de clase, pero no vacío, sino lleno. Lleno, forrado. Forrado, los problemas, todo escrito, con letras, con las... Y yo lo llevaba para mi casa. Eran cuadernos que vendían alumnos de otros años. Claro. Y yo en vez de ir al colegio me iba a jugar al villar. Y cada tanto le mostraba el cuaderno a mi vieja y decía, oh, mira, qué bien. No sabía la existencia de todos los... Qué bien, que vas Antonio, me decía. Bueno, ¿quiere que sigamos revisando la cartuchera? Bueno, vengo... ¿Dónde estaba? No sé si en los útiles, si quiere saber qué útiles le hace falta. Sí, sí, discúlpeme, pero recién vino el ministro de Educación. Sí. Y estuvo acá molestando un rato y me interrumpió. Pedimos mucho, mucho cuidado con el compás. ¿Se usa el compás todavía? Mucho cuidado porque el compás es un arma de doble filo. No, el doble filo no tiene uno solo. De un lado es una tiza o un lápiz, del otro, sí. Es un filo que está ensarta como churrasco de Crohn. ¿Habó muchos crímenes en el colegio? Sí, sí. Me acuerdo con el señor, nosotros éramos profesores en el colegio, y empezaron a aparecer... Niños tuertos. No, peor. Empezaron a desaparecer profesores. No, profesores ensartados contra los pizarrones. Sí, como mariposa. Como mariposa. Como bife de chorizo mariposa. Sí, sí, sí. Nos agarró un susto. En un colegio quedamos nosotros dos, se ve que le caíamos bien a los pibes, porque nada... De lo demás no quedábamos bien. Quedamos nosotros. Sí. Y nos quedamos con todas las cátedras. Entonces viene un policía, y yo, bueno, voy a empezar... Ya salieron todos los días los crímenes del compás. Oh. Sí. Al compás del crimen. Al compás del crimen. Sí, y hubo algunos que los mataron con el lado que... Con la tiza, y hubo algunos que los mataron del otro lado. La tiza, como te duele, ¿no? La fuerza que hacían, ¿no? Para que te entre la tiza. Vos sentís como una cosa seca que te entre la tiza. Sí. Se morían de infección, no se morían. Con la pluma, con la tiza, y con todo el mundo. Sí. La toca todo el mundo, la tiza. La tiza es el borrador. Ahora, para agarrar la tiza, te tenés que poner uno de esos guantes. Sí, lo de plástico. No cualquiera agarra la tiza. No. No, señor. Usted, si va a notar a su hijo en este colegio, sepa que aquí cada uno que va a agarrar la tiza, se pone guante de panadería. Sí. Y caza la tiza y escribe de acá. Sí, el borrador lo mismo. Está muy manoseado. Sí, está muy manoseado. Por ejemplo, algunos que se comen la tiza, se la ponen en la boca para pensar, mmm, y chupan los microbios que andás a ver quién. Produce contagios. Y así se han contagiado todas las podredumbres que usted se puede imaginar. Sí, sí, hubo epidemias adentro del colegio. Ah, sí, sí, sí. Epidemias, pero enseguida se propagaban. Empezaba una epidemia a las 5 de la tarde, a las 7 estaba todo el colegio contagiado. Un día en un turno nos desapareció tercero B. Entero. ¿Entero? Fuimos y no estaba más. Fuimos y no había más pibes en tercero B. Fue una epidemia. Pensábamos en una epidemia. Las epidemias más rápidas fueron en nuestro colegio. Sí. Unos microbios había. Así. Y marcaban unos 36. Y rápido, marcaban unos 36 la milla. Qué bueno. Entonces, se detestoreaban los microbios. Sí. No había granito en capa. 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 Capa y espada. Que nosotros mirábamos con el compás. Claro, los corríamos. Claro. Vinieron de laboratorio de Estados Unidos para investigar. Hacían corrida de microbios. Sí, sí, sí. Microbios a veces eran más altos. Hasta los de segundo eran más altos. Ya los de tercero medían más o menos como el microbio. Pero hasta los de segundo... No, terrible. Ahora desinfectamos. Sí. Ahora porque desinfectamos. Incluso cada alumno que entra, todos los días, desinfección de alumno. ¿Qué le echan? No desinfección de aula, nada. No, de alumno. Caroina. Así. A veces el kerocene. Cuando no te lo queda mal, echamos kerocene. Kerocene. El kerocene es lo mejor que hay. El kerocene, usted tiene una picazón en X lugar. Sí. Una mano de kerocene, adiós mi placer. Oh, señor. Nosotros cuando un piojo... Sí, uno. Y ya le llenamos la cabeza de kerocene a todos los que hay. Sí, señor. Y nosotros no dejamos de hacer nada. Estamos cansados de que nos ganen. Estamos cansados. Y eso que estamos cansados. Y han vencido a la pediculosa. No, 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 porque se resiste la pioja. Se resiste. Se acostumbra, el piojo se acostumbra. El piojo se acostumbra. Usted le echa kerocene, se muere, se muere, se muere. Y por ahí no se muere. No. Y ahí ya hay que cambiar. Sí, hay que prender un fósforo. Vamos a ver un fósforo. Ahí le prende un fósforo. Un fósforo ahí va a salir. Te quiere morir, no te quiere morir. Kerocene y un fósforo. Kerocene y un fósforo. El piojo. Ahí sí se muere, ¿eh? Los piojos salen, se tiran de las cabezas. Ah, sí. Y empiezan a rodar por el suelo. Sí. Saben que rodando se apagan. Claro. Es un espectáculo digno de ver, ¿eh? Ah, sí, sí. Si parecen fuegos artificiales. Sí, sí, sí. Pero bueno, es así. Lo nuestro es una lucha contra todo. Contra el piojo, los habañones, el frío, la ignorancia, todo. Todo, todo. Nosotros combatimos todo en el colegio. Me parece que lo voy a cambiar de colegio. Bueno, acá en este colegio tenemos el orgullo de haber contado con alumnos verdaderamente ilustres. ¿Sí o sí? Sí, por ejemplo. Y acá vino... Famosos también, ¿eh? Famosos. Celebridades que han sido alumnas de este colegio y mírenlos. Sí, Badía. Badía, efectivamente. Fue abanderado. Sí. Sí, fue abanderado. Un día que llovía no había venido nadie. Y pero, pero fue abanderado, sí, hubo muchos, muchos en este colegio, muchos. Le digo... Y lo dicen en la televisión, a veces nos nombra... Sí, en el colegio donde estudió fulano. Sí. Se lo nombra. Sí, 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 hemos tenido muchos, muchos. A ver, por ejemplo... Médicos también. Médicos. Médicos. Muchos médicos. Sí, sí, muchos, muchos médicos. Tres, creo. Sí. Y estamos en 1946, Martín. Pero uno dejó. Me parece que hizo dos años y... Bueno, lo voy a notar. Estoy dudando, pero... No, no dudes, mire que queda poca vacante. Bueno, dime la planilla de inscripción. ¿Tiene planilla de inscripción? No. No sé. Si te dicen... Me quemamos el otro día. Ustedes digan, no, cómo se llama a su hijo y... Nada más, con eso nos arreglamos. ¿Cómo le dicen? Ya está. ¿Qué nombre? Gervasio Bermuda, Gervi, le dicen. Gervi, ya está. Con Gervi. Yo canoto Gervi. Sí. Mántelo. Gervi, mándelo. Gervi. Más o menos que la tiene. Más o menos, no importa. Danilo Gervi. Claro. Más o menos que la tiene. La tiene, para reconocerlo así. Sí. Tiene nueve. Tiene nueve. Es parecido a usted. Gordito. Usted tiene un poco más de pelo. ¿Y en qué grado lo quiere? ¿Cómo en qué grado lo quiere? En el grado que le corresponde, señor. No, 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 no. ¿Qué grado lo quiere mandar? Claro. ¿Quiere que sea largo o que sea corto? ¿Cómo la quiere hacer? Claro. ¿Cuál es difícil? Bueno, está bien. Si querés te lo ponemos primero, pero te lo podemos poner séptimo también, ¿eh? Ponémelo en cuarto, ponémelo en cuarto. Bueno, lo ponemos en cuarto. Turno. Tarde o mañana. O noche. Tenemos el intermedio, ¿eh? Sí. Ponémelo en la mañana. Ahí tocó, ahí tocó la cabrita. Apurate que tiene que entrar. Ponémelo en la mañana porque en la tarde vamos a las carreras con el pibe. Bueno. Dale. Por si es mango, mate, lo anota un quinto. Sí. Sí. Y si es mango, piñones, son casi quince materias de abogacía que te podemos... Te podemos mandar... Dame una luca. Te damos el diploma ahora, se lo llevas a tu casa y no tenemos lejos. Chao. 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 Chao.